El fútbol es un deporte maravilloso, de sueños e ilusiones. Uno de estos sueños es el llegar a una Copa del Mundo, el sueño mundialista que está viviendo la selección de fútbol de Siria, en un país que ha estado en guerra por más de seis años, con 450 mil muertos y más de 5 millones de exiliados. Incluso los futbolistas también están exiliados, juegan sus partidos en un estadio vacío en Malasia. Pero este estadio vacío es fortaleza, no han perdido un solo partido y están a muy poco de llegar a su primer mundial. La selección de fútbol de Siria se enfrentará a Australia a dos partidos para definir quién se enfrente al cuarto lugar de CONCACAF, que en estos momentos puede ser nada más y nada menos que Estados Unidos. Quizás esto es muy poco para aliviar el dolor de una guerra, quizás es solamente una flor en el desierto, con una flor en forma de Copa del Mundo. Soy Sergio Hernández y esto es Acción Deportiva en AskClick.com.